Los priistas harán lo que tengan que hacer para ganar en esta contienda electoral del 2018 y en particular en el municipio de Morelia, la alcaldía, sentenció Mario Cenzón Rascón, exdirigente local del Partido Revolucionario Institucional, quien habló así y sentenció durante la rueda de prensa que ofrecieron ex líderes priistas de Morelia para fijar su posicionamiento de apoyo y respaldo a todos los candidatos del tricolor. Acerca de si falta liderazgo del líder del comité directivo estatal Víctor Silva Tejeda con respecto a las imposiciones de todos los candidatos venidas de la dirigencia nacional priista, repuso que es un buen dirigente, pero simplemente fue respetuoso de esas determinaciones. Ello ocurrió durante la mañana de este martes en que los ex líderes priistas municipales fijaron su posicionamiento y donde Merced Orrostieta Sánchez señaló que el partido está ante todo y los priistas siguen aquí. El también ex dirigente municipal priista agrupado en torno al pri con sus correligionarios señaló que el partido debe resurgir teniendo como oportunidad este proceso electoral 2018 y dejó en claro que apoyarán parejo y no es para pedir cargos ni favores, sino una suma de manera institucional. Además de afirmar que no les quita el sueño lo que hagan otros partidos ni lo que hagan expriistas como Fausto Vallejo Figueroa que han decidido contender en otro lugar. Además confió en que los candidatos priistas son altamente competitivos. Además de Orrostieta Sánchez y Sinzun Rascón están agrupados Enrique Sánchez Velasco, Manuel Romo, Enrique Juárez Trejo, Francisco Javier Lara Medina, Martín Julio Aguilar y Tadeo Valdés, entre otros. Teresa de la Torre, Respuesta